Nació en 1902 y con tan solo cinco años quedó huérfana de padre. La exigencia de su madre estuvo equilibrada con el amor de su abuelo que la llevaba a las plazas de su natal San Juan de los Lagos. Ese mundo de carpas, circos, músicos callejeros y caballos serán el universo de sus pinturas, pero mucho tendría que pasar para lograrlo. Su madre la casó a los 15 años. Sin amor cumplió. Tuvo tres hijos, pero tan pronto su madre murió. Ella buscó separarse, mal vista pero segura. Tomó a los niños y se movió a la ciudad. Divorciada como pocas y amando el arte. Estudió en San Carlos y en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Su talento era claro. Fue la primera mujer mexicana en exponer en Nueva York. Y sus pinturas llegarían a Europa, Sudamérica y Asia, pero el celo machista de la época pronto boicotearía a su éxito Rivera, Siqueiros y Orozco. Se encargaron de que el mural que tenía firmado se lo cancelaran. Entonces su frase, en México es un de...